Hola que tal gente, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, estamos aquí en Resident Evil Revelations Y vamos a seguir por donde lo dejemos No sé por qué estoy yendo para abajo, la verdad Vamos a cargar la primera partida, primer archivo Y vamos por el episodio número 5 Secreto descubierto, ahí lo ponía A ver que tal el día de hoy Rachel, ¿no? Ya sabéis que en el anterior capítulo Eh, bueno Pelemos con Rachel, básicamente Porque muerta no está, no la hemos matado Vale, pues si no me equivoco Ahora es con Jill, ¿verdad? Dije Episodio 5, secretos descubiertos Eh, creo que es con Jill y Parker Suena agua No me gusta ese ruido Vale, pues por aquí había otra huella, ¿no? Conseguimos un francotirador, ¿verdad? Y diréis, ¿qué francotirador es? Que te dan por conseguir 15 huellas Pues no, gente No hay una huella por aquí Va todo bien Estoy mirando si va bien el vídeo Sí Nada, aquí necesito un lector de tarjeta En realidad el juego no queda tanto como parece, ¿eh? A ver Todavía queda Mira aquí para la escopeta No tengo la pistola porque la cambió, ¿os acordáis? Aquí estaba la huella Perfecto Siempre hay que revisar bien las cosas Eh, no me queda mucho el juego porque ¿Y ese ruido? ¿Aquí es donde salían las cucarachas esas en el agua? O sea, qué mal rollo Porque los siguientes capítulos que nos tocan no son muy largos tampoco Algunos Algunos sí, algunos no Ah, muy bien Vale, hay que ir a la sala de máquinas Sí, sí, lo sé Mira que hay un baúl Vamos a quitar A lo mejor quitamos la ametralladora Y las piezas Un momento Ya se la pondremos Y eso Y diréis, ¿por qué? Porque quiero coger la pistola, ¿vale? Que era esta La equilibrada, la normal Voy a poner la pistola Y le voy a equipar El daño 2 a la pistola Venga, sí, daño 2 Porque es que tengo 80 balas de pistola, ¿vale? Podemos aprovecharlo bien Este es el nuevo francotirador PSG1, ¿vale? No, pero parece que el nuestro es mejor, gente Pues este Este tiene más cadencia A lo mejor dispara más rápido Pero tiene menos capacidad Mucha menos potencia Y encima tiene una casilla menos Nada, este francotirador es una caca, gente Pues yo iría sin Le puedo poner... Ah, no Le puedo poner cargador largo a esta escopeta Y el crítico Por ponerle algo, ¿no? Que el crítico se lo podría haber puesto Al francotirador Pero bueno, vamos a dejárselo a la escopeta Ya no hemos puesto la pistola Ya está todo ¿Por aquí hay algo o no? Mira, aquí hay algo Mira, bala de rifle Que nos va a venir súper bien Y aquí no hay nada Vamos a salir Vamos a seguir avanzando Me está gustando mucho Jugar a este juego, de verdad Me gusta... No sé, cada que... Me toca la época de jugar Los Resident Evil Me quiero pasar a Revelations ¿Vale? El 1 o el 2 Da igual cual sea En verdad los dos Están bien No sé Como que se agradece, ¿sabes? Como que es un juego Que entra bien, ¿sabes? No es un juego que digas Bah No voy a jugar Que pereza, ¿no? O no sé Es un juego que entra bien Cuidado, ¿eh? Con las cucarachas Creo que lo podías ver Por el agua O algo así No me acuerdo ¿Muero o qué pasa? La quiero matar Para escanearla En realidad Si muere Ahí Si muere La puede escanear Mira, ya está al 100% Quería escanearla Ya sabéis que Me quiero sacar Logro que no pude conseguir Creo que no lo tengo ¿Tú te imaginas Que en verdad lo tengo? Mira, ahí hay una pieza ¿Te imaginas Que en verdad Eso lo cogeremos más tarde? ¿Te imaginas Que tengo el logro? Lo de escanear A todo tipo de enemigos En el juego Pero es que no me acuerdo Esta hierba verde Está aquí, ¿vale? Vamos a dejarla En ese sitio A ver si la vamos a necesitar Después Vamos a salir corriendo A ver, espérate No hay nada más, ¿no? Vale Vamos a salir corriendo aquí Porque aquí no hay nada Aquí hay una cucaracha De los cojones Que le voy a meter Una escopeta Una escopetazo mejor, ¿eh? Parece que es más fácil matarlo Está allí Vale Que con la escopeta Me lo quito del medio Más rápido Y ya está ¿Listo? Vale No te matan de un golpe Si te cogen, ¿vale? Solamente lo que hacen es Que tienes que Darle todo el rato al Jotty Para moverte, ¿sabes? Que te meten debajo del agua Para ahogarte Pero poco más, ¿eh? Que puedes escapar de ellos Mira, una pieza Que no sé cuál será Nos la llevamos Pocas piezas amarillas Hemos conseguido, ¿eh? Hemos conseguido mayormente Uy, se me ve la cámara oscura ¿Verdad? Se me ve la cámara oscura hoy Pero bueno No lo sé Y eso que estoy grabando Igual que siempre No sé por qué Tengo la ventana abierta Y todo No sé por qué Se me ve oscuro Vale Me acordaba que por aquí Había algo Mira, te cantaba La emetralladora Aquí necesitábamos una llave O algo así, ¿no? Tío, de verdad Se me ve oscuro en la cámara ¿Verdad? Es muy raro No sé Parece un dispositivo de reinicio Pero está atascado Vamos a leer esto primero Otra hierba verde Que no podemos coger Ya os he dicho Que al principio de hierba En el juego vamos sobrados Si mantenéis bien la distancia Para matar a los enemigos Y no os pegan mucho Vamos sobrados de vida Informe sobre el mantenimiento De la tubería de vapor A todo el personal De mantenimiento Una de las tuberías En los pasillos De la sentina Ha perdido la tapa Y está expulsando vapor Eso es lo de la izquierda ¿No? Que hemos visto, supongo Este vapor abrasa Sin que tendréis que dar Un pequeño rodeo En la sala del motor Hay dos palancas Usadla para coincidir La aguja del medidor Con las letras apropiadas Eso evitará Que el vapor escape De la tubería Las letras de ubicaciones Correspondientes Son estas A Frente a la bodega B Sala de máquinas Y planta superior C Sala de máquinas Y planta inferior Eh, espérate Que ha faltado una página Recuerda si evitas Que el vapor se salga Por una zona Se escapará por otra Recuerda esto Al ajustar la aguja Y usar Las áreas Correspondientes Vale Es esto Es esto Es esto, ¿verdad? Era la La C Vale Quitala de abajo Y ahora tenemos que ir abajo Y pasar por ahí Vaya Que no hay mucha pérdida Gente Que eso solamente es Como un orden Me raya, ¿eh? La cámara No sé por qué se me ve Tan oscuro hoy No sé por qué Bueno, vamos a pasar por aquí Lo digo para que Me veáis bien En el vídeo Y que esté todo perfecto Ya sabéis Mapa Mapa interior inferior Algo así ponía No lo uso, ¿vale? El mapa en este juego No lo uso No me hace falta Vale, aquí necesitábamos Como una especie de engranaje ¿Era? Ponerlo aquí, me parece Y tocar Mira, aquí hay munición 5 de pistola Y tocar esto Pero creo que no lo vamos a hacer De momento Porque no hace falta Creo, ¿no? Un nudo tamaño Sí, no Nada Creo que nada Vale, hay pirañas No sé por qué había escopeta Debería de ir a pistola La verdad ¿Y por aquí qué hay? ¿A las pirañas Las hemos escaneado? ¡Coño! Reventado, ¿no? Da igual Aunque los escaneemos No sirve de nada Eh, una nueva Metralladora, ¿no? Eh, tío He gastado una granada Sin querer Y si dejo El francotirador La UEG Vale Me la llevo La metralladora esta ¿Me la voy a llevar? Pues llevármela Es el francotirador No os preocupéis ¿Vale? Que el francotirador Se queda ahí ¿Vale? No pasa nada Me voy a llevar Esta metralladora Me la voy a llevar Por si pasa lo que sea ¿Vale? Y además Estamos llenos De metralladoras Solo podemos llevar 80 balas Más o menos Con cuidado ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas? ¿Loco? Hostia Que estaba detrás mía Me está rayando ¿Pero hay uno O hay dos? ¡Hay dos! Creo que hay dos Creo que hay dos O uno Ni puta idea Vámonos No quiero saber nada ¿Aquí hay algo? Sí, aquí hay algo A ver qué hay Vale de escopeta Bien Vámonos hacia arriba Qué mal rollo Chaval Vamos a romper la caja Granada aléctrica Cuidado con darle Yo al R1 Porque Se va, ¿vale? Se me va una granada Ahora le doy Esto que Para aumentar las balas De metralladora Vale, ya podemos Cogerla de abajo A ver, ¿y qué pone aquí? Informe dejado En la sala de máquinas Es necesario coordinarse Para restablecer la corriente O sea que hay que hacerlo Con parques, ¿no? Entre dos personas Hay que usar dos llaves A la vez Por si acaso He dejado la llave de reinicio Ya sabes dónde ¿Sabes dónde me refiero? ¿No? Caray Tienes que calentar motores Primero vamos a quitar esto Y se pone ese Vale ¿Y esto? Busca la llave de reinicio Pues Relajaros un poquito ¿Vale? Por aquí había algo Tengo curiosidad A lo mejor no hay una mierda Por este pasillo Puede ser que no haya nada Creo que en este pasillo No hay nada A ver Voy a mirar todo ¿Vale? Por si me dejo A ver Es que no sé si hay alguna huella Por aquí ¿Sabes? Puede ser que haya alguna huella Es que me quiero asegurar ¿Vale? Ah, no se abre Perfecto Mejor Aquí no hay nada Esto es Para más adelante ¿No? Creo que sí Bueno y supongo Que ahora tenemos que salir Por aquí ¿De dónde me suena a mí Que haya una huella ¿Tú? Porque no me acuerdo Donde hay huellas Por esta zona Obviamente no voy a poder Conseguir todas las huellas Que son 30 ¿Vale? Ya lo sabéis Ya lo he dicho Tengo más de 15 huellas Sí Pero las 30 no voy a poder Conseguirlas Estoy pensando ¿Se habrá quitado El vapor este? No, no No Usamos otra vez La palanca Esta Si la quitamos Ahora Se ha cortado En otro lugar Vale Se ha cortado ¿Dónde el vapor? ¿Dónde el vapor De antes? Cuidado Que no sé Si van a salir Por aquí Cucarachas Otra vez Si hemos hecho Algo importante A lo mejor Salen enemigos Creo que sí ¿No? Se ha cortado El vapor De aquí arriba Aquí antes salía vapor Tengo dos granadas Eléctricas Y aquí hay más Tengo miedo De gastarla ¿Vale? No hay nada Por aquí Vale Que aquí vimos algo Este es el engranaje Ya sé para dónde es Mecanismo Van a salir enemigos ¿Verdad? Corre Corre Y la pieza Que hemos visto antes Al lado Lo del vapor Eso se coge Eso Hay enemigos Paso de ellos Eso se coge Cuando esta parte Se inunda de agua Creo que podemos Bucear ¿Vale? Se llena esto de agua Me parece Vale Parker Tranquilo Era por aquí ¿No? Aunque yo no sé Cuál era el camino Más corto Estoy bien Este trabajo Parece consistir En no llegar A ningún lado No Me ha cogido Una cookie O sea Pues te quitan vida Te quitan vida Vámonos Que vamos a coger Supongo Que la llave ya Vamos a poner El engranaje Pieza colocada Paso de esos enemigos No me hace Ninguna falta Matarlo Tenemos otra hierba Verde Si usamos El escáner ¿Vale? ¿Lo veis? Lo tengo al 100% Llave de reinicio Vámonos Con Parker Por el mismo camino No me quiero liar Vamos a curarnos Y vamos a coger La hierba esta Si no me coge la cookie Es que no quiero No quiero disparar a nadie Soy una persona pacífica Dejarme por favor Pero ¿Cuántas cookies hay? Me voy Me voy Me voy Parker Estoy aquí Este nene ¿Sabe? Venga Ahora creo que sale una cinemática Sí Una trampa ¿No? Una trampa De seguridad Madre mía Se está llenando Todo de agua Mira como sube Mira, mira, mira eso Cógete la hierba No Más agua Ahí Cógete la hierba Antes que acabe el capítulo Creo que Acabará el capítulo Nos queda muy poco tiempo Ya lo veo ya Joder Pero ¿Cuántos litros de agua hay ahí? Madre mía ¿Vale? 2300 puntos 2300 puntos PB No sé qué exactamente Sé que son puntos de algo Pero no sé No sé qué son exactamente Voy a guardar Vale No sé con quién jugamos ahora Pero al parecer Vamos otra vez a la nieve Puede ser con los dos colgados Esto Puede ser con los Con el informático Y el otro fumeta Que parece que son unos fumetas Que flipa Sí, creo que sí No, aún no Su investigación Los ha llevado al mar Pero hemos perdido El rastro del barco No me gusta Cómo suena eso Espero que estén bien Sí Y yo Llevo mucho tiempo Sin hablar con ellos Y estoy empezando A preocuparme Buscar un terminal En el lugar del impacto A ver si podéis Averiguar los planes De dentro Pónticame la música De fumeta Vale Aquí estuvimos Con Chris y Jessica ¿Verdad? Que Jessica Estaba ligando con Chris No preguntéis por qué Aquí es cuando salieron Los perros Por primera vez Supongo que por eso Lo llaman sol de medianoche Eh ¿Por qué se me ha puesto Una hierba del escáner? Ah Porque se me queda El escáner de Jill En plan Que he gastado la hierba Para este ¿No? Para conseguirla Con este Pues tiene una escopeta Pistola y metralladora No está mal Vamos a ir a escopeta Por los perros Y eso Aunque No sirve de nada Al parecer Pero bueno Uy He fallado Eso digo yo Pero no me ayudas ¿O qué pasa, pavo? No me ayuda Al pavo ¿O qué pasa? Tengo que hacerlo yo todo ¿Dónde está el perro, hombre? Vamos a ir escaneando Por conseguir algo Pero vaya Me he gastado ya una hierba Vamos a ir a metralladora ¿Vale? Es la UEG esta también La que tengo con Jill O es otra No sé Parece la misma ¿Verdad? No me jodas Aquí salía Los Hunters Invisibles Puede ser No me está gustando No me está gustando Esto nada Oye, cálmate ¿Qué pasa contigo? Algo No sé Creo que algo Me ha golpeado ¿Qué? Mira Me han golpeado Habrá sido el hombre invisible O algo Estoy seguro El hombre invisible Dice Es un Hunter A ver si va a venir Hunter invisible Sí ¡Oh, no! Es un nuevo tipo de Hunter Gracias por la explicación He dicho ya La granada no sirve ¿Qué pasa? Que no los veo Hay que disparar poco a poco Lo quiero escanear ¿Me da tiempo? Vale, ya está Pues no, la verdad ¿Dónde coño hay? Vale, veo uno Al fondo ¡Eh! Tengo uno por la espalda Espérate Voy a matar a este primero Vale Lo escaneo Vamos hacia atrás De momento veo dos De momento veo dos Vale, ya tenemos No, pues dos más Sí Con cuidado Vamos a escanear Que quiero Conseguir hierbas verdes ¿Esto qué coño es? Creo que ya no quedan más Ya no quedan más Solo era esto Con el moda asalto Esto es una locura Creo que había un mapa Una pantallita Vaya, una misión del moda asalto Que era en esta zona Del avión Que se había callado Y que había hunter invisible ¿Vale? Y había un montonazo De hunter invisible Pero un montonazo En la campaña A lo mejor te ponen Seis o siete Y ya está Sobre el manejo Del nuevo prototipo En esta misión Se presentará Un nuevo prototipo Todos los participantes Deben ejercer La máxima cautela 1. Al manejar Este prototipo especial Hay que seguir Al pie de la letra Todas las instrucciones Del responsable 2. En caso de emergencia Se debe seguir La guía de contingencia Del manual de peligros Y emergencias 3. Una vez activadas Las capacidades del prototipo Será imposible controlarlas Durante el transporte Se administrará Cada hora El sedante prescrito 4. Aunque es posible Llegar a controlar Prototipo especial Su comportamiento Seguirá siendo Algo impredecible Si el control Se hace inviable Se debe contactar Con el cuartel Por la línea específica ¿Vale? ¿Hay alguna huella Por aquí? No lo sé No me suena No me suena Nada Como no sea Con Chris Que ya la hemos cogido A ver No lo sé Más hierba Es bueno Porque si Si cogemos Ahora hierba Se nos queda Para más adelante Con esta gente Básicamente Hierba verde No veo huellas Venga Venga Ayúdame A quitar esto Ah bueno Puedo quitarlo solo Vale Aquí había una huella ¿Verdad? Que la cogimos Con Chris Todo tuyo Aquí fue Chris Y Jessica Nosotros no hace falta Que vayamos ahora Se te da bien El informático El informático Es informático A tope A tope Que cosa más rara ¿No? ¿Es correcta o no lo es? Genial De modo que no sabemos A qué nos enfrentamos Exacto Y nos vendría muy bien Tener esa pieza del puzzle Chris sí Vale Ahora vamos con Chris Creo que ahora vamos a jugar con Chris O no No lo sé Pero tenía toda la pinta ¿Verdad? Que era con Chris Que teníamos que buscar A Jill y a Parker Siguiente Y ahora te dirá En el anterior capítulo Y empieza a contarte todo Exacto Anteriormente en Resident Evil Revelations Anteriormente en Resident Evil Revelations Revelations Como dicen ahí ¿Qué pasa con Vento? Rachel no me acuerdo Cuando sale otra vez No me acuerdo muy bien Pero sale por lo menos Dos o tres veces más Solamente para joder Para Que escapes de ella Para pegarle Pues con Chris ¿No? Y Jessica Episodio 6 Gato y ratón Y ese es el Queen Zenobia ¿O no? Ya lo veréis Estamos en la cubierta De proa ¿Os acordáis Que no podíamos pasar? Así que empecemos Vale Pero yo creo que con esa gente Había que ir al casino ¿Verdad? Vale Vamos a mirar un momento Pero aquí no había una huella Ya os acordáis Que os dije Que había Barcos gemelos Pues este es el barco gemelo ¿Vale? Aquí no está Jim Lee Parker No está ¿Vale? Por eso digo Que aquí creo que había Una huella En la cubierta de proa En algún sitio Pero creo que en este barco No es ¿Que aquí? ¿Este baúl se puede abrir? Es mi pregunta No Se puede pasar por aquí ¿Pero aquí hay huella en este barco? Es que a lo mejor no hay huella En esta zona No lo sé Bueno yo voy a seguir avanzando Y ya está Tenemos que ir Creo Yo Al casino Creo que tenemos que ir al casino Y el casino Se va por aquí también Que salen enemigos ¿Vamos a pasar de ello? Por supuesto que sí ¿Para qué voy a pelear con esta gente? Paso Es una pérdida de tiempo Aquí es donde nos encontremos Más o menos El primer boss Entre comillas ¿No? Fue con Jill y Parker Que era el Bueno la mutación esa de ¿Cómo se llama tío? El de la radio No me acuerdo El de las comunicaciones Del barco Es que no sé Cómo se llama ahora No me sale el nombre Pero que se escondió Ahí en esa habitación Y mutó ¿Vale? Se transformó Y básicamente Es esa zona Ahí ya hemos estado Bastante Así que no me hace falta Ver esa zona Para nada Aquí tampoco Vamos a volver Ahora mismo Al hall ¿No? Al hall grande Donde estaba la piscina ¿Os acordáis que En la piscina No encontramos Franco tirado Y usemos El interruptor Ese para ¿Cómo se llama? Para depurar Depurar la piscina Y quitar la mierda El casino Estaba aquí abajo ¿No? Un momento A juzgar por el estado Del barco Casi no Estarán en la sentina Del barco Haciendo que funcionen De nuevo Vale Pues eso Pues en la piscina Ya estará El agua Depurada Y cuando nos toque Ir con Jill Otra vez A esta zona Gente Podemos ir Hacia arriba Que habrá piezas Y cositas Y una huella También puede ser Es aquí Ya lo veis Venga Salid ya Venga Te está Tardando mucho Ahí estamos Dos gordos Esto es la segadora ¿Verdad? Vale Vamos a meterle Puñetazo fuerte Con cuidado Otro puñetazo fuerte Que esto quita Mucha vida ¿Corre? Vale Oye Que estos bichos Son rápidos Con cuidado Vamos a ir quitándole vida Y huyendo un poco Porque esta gente Tiene tela Esta gente Tiene tela Y son muy fuertes Cuidado Uno muerto Lo puedo escanear Si quieres Si soy feliz Ha explotado Ha explotado Van poniendo Trampa Lo sabéis ¿No? Así que Tener cuidado Creo que lo puedo escanear Otra vez Corre 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 Voy a gastar Las 14 munición Esta de Uy Me ha sonado el móvil Lo voy a silenciar Ya está Ya gastar La munición Esta que tengo De metralladora Y ahora uso la escopeta Con cuidado Hostia Pues en el modo asalto Me acuerdo Creo que ya va a morir ¿No? Si Ya muere Creo que en el modo asalto Había enemigos Más grande O sea Más alto ¿No? Más fuerte También Tenía un escudo Tienen defensa Había enemigos Muy pequeñitos Pero corría mucho Creo que había Como buffos ¿No? Y estos bichos Estos putos gordos Con sierra Si Están con el buffo De estar muy pequeñitos Que son muy chiquititos Y van muy rápido Es un peligro Que flipa Esa gente son Un peligro En el modo asalto Llave del tridente Esto es la llave del casco ¿No? Más o menos Por llamarlo de alguna manera Esta es la llave Que necesitamos nosotros Pero En el otro barco ¿No? O solamente se usa Para esta puerta A lo mejor solamente Se usa aquí ¿Eh? Espérate un momento Mira si hay alguna huella En esta sala Vale A lo mejor esta llave Solamente es para aquí ¿Eh? A lo mejor me estoy confundiendo ¡Eh! Nuevo enemigo Estos enemigos Hay que matarlos A distancia ¿Vale? No hay que acercarse Porque explotan Y si explotan Pues te quitan vida Obviamente Hay que tener mucho cuidado Con cuidado Con cuidado Y si Hay daño ¿Eh? Los enemigos Hacen daño A ellos mismos Si explota Un enemigo De esos Que son huevos Al lado de Yo que sé De ese arquero Por ejemplo Le mata Le hace daño Por aquí hay algo Que no sirve de mucho Con Chris La verdad Pero bueno En realidad Lo que tenemos que hacer es Escanear al bicho huevo Es que parece un huevo A ver En realidad Es un tumor gigante Que va a explotar No te voy a engañar Pero bueno Para mi siempre será un huevo Aquí que hay Con cuidado Vale Pistola Aquí había algo Vale Allí Cuidado con el de la garra Cuidado Cuidado Relájate Relájate Vamos a escanearlo Tranquilamente Por aquí ¿Esto qué es? Quita Hombre Oye 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 Que te pones agresivo Vamos a volver A escanear No hay nada Vamos a subir Vale Vamos a buscar allí Y a Parker Que ya he dicho Que no están aquí Vale No Cubrirlo Vale Por si acaso Por si acaso He tenido que usar la escopeta Porque no sabía Que había ahí un huevo Y lo he pillado de cerca ¿Sabes? Por aquí no hay nada Se supone Que hay que bajar Y aquí hay algo Solamente voy a mirar Para escanear Si hay algo Pero no veo nada Sin que vamos a volver Y vamos a usar Y vamos a usar El elevador ¿No? Vale Que aquí ya debería de haber agua ¿No? Creo que sí Claro Aquí ya debería de haber agua Hubiera llegado Cris y Jessica Antes de tiempo Si hubieran Si hubieran ido al barco correcto ¿Sabes? Ya estamos aquí Ve a la sentina Pero nada gente Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Y diré Uy Lo deja a mitad de capítulo Todo interesante Pues sí Lo voy a dejar por aquí Porque no quiero tampoco Que el capítulo se haga muy largo Así que Espero que os haya gustado Muchos vídeos Dadle a like Suscribiros Todas esas cositas Como siempre Ya lo sabéis Me haríais muy feliz Y nos vemos en el próximo capítulo Cuidaros mucho Y hasta la próxima Adiós